A sus compañeras y después a las dos, hagamos algo entretenido, ¿no? ¿Qué hay en el? No, que son buenas jugadoras, yo la he visto jugar mucho. Y siempre me espero que aporte para el equipo ahora. ¿Se acuerda? Cristiane, ¿qué ayuda a ser de periodista? Estar en Viña, en el Sol. Estamos muy felices de que nos hayan considerado para tener su mayor clase de 30 años. Y, no, nos trataremos de aportar, a mostrar un poco de lo que nosotros sabemos. Y, ojalá, que seamos una ayuda y que podamos colaborar para la calidad de la vida. Daniel, ¿así? Muy bien, muchas gracias por la presencia de todo acá y por el interés que han tomado en nosotros. Mucho trabajo y también para contribuir a que el grupo siga creciendo. Creo que somos un gran grupo y llevará todo tiempo trabajando juntas y han obtenido resultados, pero es muy importante. Así que comprometemos también a hacer un aporte para la gente. Gracias. ¿Alguna consulta, muchachos? Gracias. 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 Gracias.